¡Bongiorno! ¡Buenos días! En el horno de hoy, he hecho un ejercicio que se llama Mountain Cliver virtud de las personas que ancora no riechen a farlo voy a explicar el paso de la metodología como farlo, si son tanta gente que me lo ha un poco un poco extraño he visto, ahora voy a enseñar piano piano paso a paso para imparar aprender a hacer este ejercicio, porque yo en tantos entrenamientos yo lo hago, ahora yo creo que tú lo riescas bien, piano piano, esto dura 2 o 3 minutos y hay tanta fuerza, energía, andamos, vamos ok vamos a, ok inicio, 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 la postura, la postura, brazo teso, brazo teso, yo aperto que la misura de la espalda dirito el cuerpo paralelo, guarda, dirito, guardo de fronte, guardo de fronte, punto de partenza, avante, piego el ginoquio, la rodilla, 1, torno indietro, 1, 2, 3, va, 1, 2, piego lentamente, lentamente, lentamente alzo un poquito el pie, alzo los pies, poco, mira, poco, haz esto, lo puedo hacer rápido, rápido, rápido rápido, rápido, doblo, si, avante, indietro, avante, indietro, con la bola, el pectorale, el abdomen, la espalda, el glúteo, los glúteos, los glúteos bajos, derecho, 1, 2, rápido, lento, 1, 2, 3, 4 perfecto, espero que tú nos vayas de los próximos allenamentos fuísimas del cuore pablo